¡Hola a todos! ¿Cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox con Locaso ¡Hola! ¡No puedo saltar! Y estamos en Universal Studios, chicos ¡Hola! ¡Qué emocionante! De verdad, es un sitio donde yo quiero ir de verdad así Que reto dos mil pedazos de likes Y vamos a ver, vamos a ver qué tenemos aquí Porque la verdad es que lo están mirando así un poco por encima Y lo que he visto está súper, súper chulo Lo que pasa en este mapa es eso No se puede saltar ¡Que te ha cerrado! ¡Que no te ha cerrado! Ah, te has colado No me he colado, he pasado Y yo he comprado mi entrada antes Escucha, o sea, Roblox cinegráficos, ¿no? Al final Sí, 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 vale Aquí tenemos que ir poquito a poco, ¿vale? Porque tenemos que verlo todo, todo, todo Yo no sé qué cosa, vale Esto está cerrado ahora mismo Hombre, pone VIP ¿Esto qué es? ¿Palace Teatro? No shows Ahora mismo no hay shows No hay shows Claro, porque son las 6 de la mañana ¿Qué va a haber ahora? ¡Claro que! ¡Mira una heladería! ¡Eso sí! ¡Hola! De cookie, de no sé qué ¡Madre mía, qué rico! ¡Mirad! ¡Pero no tengo dinero! ¡Eres pobre! ¡Eres pobre! ¿Y tú eres muy rica? Hombre, yo tengo 45 de dinero, ¿eh? ¿No te creas? ¡Espera, espera, espera! ¡Mira! Aquí tenemos el estudio de The Walking Dead, ¿vale? Lo que pasa es que no vamos a entrar Porque antes lo he probado Y lo que pasa es que es súper, súper largo Y encima está oscuro ¿Y se tarda? Sí, como 5 minutos Sí Y encima es bastante oscuro Y te puedes perder y todo Así que vosotros si queréis probarlo La verdad es que está muy chulo Podéis verlo Pero yo aquí en vídeo no lo voy a hacer Porque si no sería un horror Pero, y mirad, mirad, mirad Antes que nada El mapa El mapa que se ve Ah, te dejo sitio para verlo Y así, por aquí Oh, madre mía, de verdad Yo veo el cartel Sí, sí, sí Lo que pasa es que se ve chiquitito ¿Qué es esto? Mira, una tienda de souvenirs de camisetas Escucha, está el de Jurassic Park también Y de todo ¡Oh! ¡HOWARTS! ¡Illuminati! ¡Pone a Hogwarts Illuminati! ¡Hala, pero esos son Robux Que te compran la ropa Y la tienes guardada ya para siempre Y te la puedes poner en otros mapas Eh, no lo sé A lo mejor es solo en este ¡Hala, escúchame! Escúchame Y no Buah, buah Dime que está también lo de E.T. Eh, no ¿Cómo que no? Pues como que no E.T. no es de Universal Mira ¡Oh, yo quiero esta camiseta! ¡Quiero esta! ¡Quiero esta! ¡Primoras de Jurassic Park Se volvía loco ¡No! ¡Quería esa gratis! ¿Cuál es gratis? No, que quería esta gratis Pero no es gratis ¡Qué guapa es tuya! ¿Cuál? Esa ¡Ah, esa abre de Rogue! ¡Park! Y esa 5 Vamos, vamos Vamos a seguir mirando Porque esto, la verdad A ver, no es súper largo Porque están todavía Como en fase beta Pero pondrán más cositas ¡Mira! ¡Mi tienda de...! ¡Ah, no! ¡Hola! ¡Es algo de la pola! ¡Uh! ¡Pero vale dinero! Me voy a comprar algo ¿Qué me compro? O sea, chaval, claro Es que aquí hay que meterle pasta No, no hace falta ¿Qué me compro? ¿El hot dogs? ¿La soda? ¿O los popcorn? Pues no sé ¡Hombre! Yo el hot dog El hot dog ¿Sabes? ¡Mira! ¡Mira lo que tengo! ¡Mira lo que tengo! ¡Yo quiero! ¡Tengo malo mitos! ¿Va? ¿Escuchaste la música o lo has quitado? He quitado la música Yo no escucho nada Vale, vale, es mejor ¡Mira, mira! ¡Metela la quería! ¡Oh, el Mills! ¿Qué quiere comer? ¡Ay! ¡Oh, de verdad! ¡Qué hambre que tengo! ¡Oh, chaval! ¡Me voy de aquí! ¡Tengo demasiada hambre! ¡Madre mía! ¡Mierda, este mapa está tremendo! ¿Esto qué es? ¡Mira el lago! ¡Universal Studios Games Relations! ¡Qué guapo! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué chula! ¡Esto es súper rápido! ¡No! ¡Me he quedado atascada! ¿Dónde? ¡Aquí! ¡No me puedo mover! ¡Que no quiero trabajo! ¡Exit! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Que me sacanela esto! ¡Madre mía! ¿El qué? ¡Mira cómo amanece el lago! ¡Sí, es súper bonito! ¡Venga, venga, venga! ¡Qué montaña rusa y todo! ¡Que sí, que sí! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos a ir en orden! ¡Cuántas cosas! ¡Muchas ya! ¡Ya mi cabeza se satura! ¡Mira! ¿Qué? ¿Esto qué es? ¿Una moneda? ¿No veías la moneda esa? ¡No! Ve que tiene cinco para poder comprarte el perrito caliente o algo ¿Esto qué es? ¡Esta es la parte de Harry Potter! ¡Lo que todavía no está abierta! ¡Sólo sé de esto! ¡Qué guay! ¡Esto es lo de la orden del Fénix! ¡Oh, mirad esto! ¡Mira el autobús noctámbulo! Si yo cojo la moneda, ¿te la quito a ti? Eh, yo no la veo, así que a mí me saldrán diferentes ¡Ay! ¡Quiero esto! ¿La roja no te gusta o la azul? ¡Me encantan todas! ¡Quiero esta y quiero esta y quiero esta! ¿Cuánto vale? ¡No me deja comprarlas! No se puede comprar ni por robu No, ahora mismo no, porque está cerrado Es lo que te digo Mira, aquí, mira, la estación de King Cross Dice que abrirán pronto En primavera del 2017 ¡Oh, volveré! Está cerrado, es aquí, que supongo ¡Ah, ya sí que se puede! ¡Uy, a buena hora me ha salido, eh! Sí, tarde Volveré a este mapa King Cross y Hogwarts me esperan No os preocupéis que volveré a verlo ¡Uy, mira, es Príncipe! ¡Es Príncipe! ¡Los Simpsons! ¡Mira, Duff! ¡Mira las camisetas! ¡Ay! ¡Mira! ¡Ah, chaval! Bueno, yo de Duff no en teoría Pero de otra sí que me pillaría ¡Mira, las rosquillas! ¡Ah, rosquillas! ¡El bar de Mou! ¡Eh, mira! ¡El dono gigante que siempre está ahí! ¡A ver! ¡No, discos tú! ¡Te faltan discos tú! ¿Cómo puede ser que el bar de Mou me haya dado una moneda? ¡Oh! Espérate ¡Ay, no, no quiero! ¡Pero quiero entrar! ¡No, no, no creo! ¿Qué estoy? ¿Dónde estás? ¡He entrado en discos tú! Pon el cancel igual que entras ¡Ah, no! ¿Y dónde estoy? ¡No veo nada! ¡Pues yo no me la juego! ¡Ah, ya estoy, ya estoy, ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Ahí, no me deja pasar! Claro, pues salte Para que perdas el tiempo ahí ¡Oh, quería verlo! Pues me salgo ¿Quién hay una cosa que quiero que hagamos los dos? ¡No, que estoy entrando! ¿Qué es esto? A ver... ¡Oh! Yo no sé dónde estoy Aquí, aquí, aquí Madre mía, cuánto caminito, ¿no? Aquí cabe una cola muy larga Solo estoy yo Hombre, tú sabes la de gente que entrará ahí Cola, saco ¡Oh! A ver... ¿Y por aquí qué hay? Madre mía, esto no termina nunca Unas escaleras A ver si ahí entramos O sea, ahí estás entrando O sea, que cuando salgas ya me he muerto yo aquí de Alasco Es que ¿por qué no entras conmigo? Si puedes entrar Porque... ¿Valía dinero? Que no, que pones cancelar y entras ¡Inflameado! Porque... Eso seguro que más adelante costará dinero Pero ahora como está en fase beta Pues no hay nada ¡Oh! Te lo vas a perder Por no venir conmigo ¡Y aquí viene! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Esto, esto, ¿dónde me subo yo? Aquí Vale, le doy al botón verde ¡No! ¿Qué ha pasado? ¡Corre! ¡No te vayas! Vale, 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 estoy aquí Vale, vale, vale Me has traído al inframundo ¿Qué es esto? Proyectaria ¡Hola! ¿Cómo vas por detrás? Eh... Temblequeando un poco esto A mí me tembla mucho, eh A ver, ¿qué es esto? ¡Uh! ¡Ponecaution! ¡Area restringida! ¡Socorro! Eh, eh, eh ¿Dónde me has traído? ¡No lo sé! ¡No! ¡No! ¿Qué es esto? ¡Estamos en el premio! ¿Qué es esto? ¡Madre mía! ¡Pero se ha caído el vagón! ¡Hola! ¡Acidente! ¡Acidente! ¡No corro! ¡Ya tienes! ¡Accidente en Universal Studios! ¡Chaval! ¡No corro! ¿Cómo estamos aquí? ¡No! Vale, aquí estamos de nuevo Después de ese accidente Que hemos tenido en Universal Studios De verdad Ya, nos han curado la enfermería Muy buena la atención Sí, sí Vale, ¿dónde querías ir conmigo? Me decías ¿Al bar de Mou? ¡Al bar de Mou! ¡Mou! ¿Y dónde está Mou? Pues se supone que eso no es ¡Eh, mira! ¡El test del amor! Eso te iba a decir A ver, dale ¡Tú eres! ¡A ver, a ver! ¡Hot! ¡Uh! ¡Te toca! A ver lo que soy yo ¡Te toca! ¡Soy Hot Tamale! ¡O Tamale! ¡Yo soy! ¡Yo soy! ¡Chin, chin, chin, chin! ¡Oh! ¡Esto va mal! ¡Uy, mira! Aquí bebes lo que sea El flameado de Mou y estas cosas Pero Mou está un poco cambiado, ¿eh? Sí Ahora soy Uba, Uba ¿Uba, Uba? Sí ¡Madre mía! Vale, y por aquí tenemos el Crafty Burger ¡Ostras! Siempre he querido probar el Crafty Burger A ver... ¡Eh! ¡Estás colado! ¡Oh, chaval! ¡Mira! ¡Uy! ¿Y dónde está el inventario? Aquí Como me apetece ¿Cómo me pongo el hamburguesa a la mano? ¡Eh! No te sale abajo A mí tampoco Antes cuando me compro a los otros Sí que salía abajo ¡Estafadores! ¡Ey! Esto del bar de Mou conecta Sí, sí Antes lo he visto Ahora sale ¡Mira! ¡Uh! ¡Crafty Burger! ¡Crafty Burger! ¡Oh! ¡Me la como! ¡Me la como! Bueno, me la como ¿Me la como? Bueno, pues en la mano de por vida Aquí no nos quedamos Es nuestra Springfield Nuclear Power Plant ¡Oh! ¡Ostras! La central nuclear ¡Vamos! Está cerrada Está cerrada Vale, verdad Está bajo Está bajo mantenimiento Sí, sí, sí Chicos Reventad pero a tope El botón de like Si queréis que entremos Cuando deje de estar en fase beta Que esto Tendrán que trabajar mucho Porque podremos ver Hogwarts Veremos todas las cosas Que están ahora en mantenimiento Pero es que no quería Perderme esta oportunidad Porque está súper chulo este mapa Mira De verdad que Mola mucho ¡Mira! Jurassic Park ¿Y qué más? Megalodon ¿Qué es esto? ¡Uy! Lo que hay allá al fondo Mira lo que hay allá al fondo No sé si me fío Después de lo que nos acaba de pasar ¿Qué hay? ¿Eso? ¿Cómo que qué hay? ¡Mira esto! ¡Ay! ¿Qué hay? ¡Lo he visto pasar ahora! ¡Hijo mío! ¡Levanta la vista! Y gira 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 Por aquí ¡Míralo! ¿Ves? ¿O no ves todavía? ¿Una montaña rusa? ¡Sí! ¡Mira! Fossil Fight No sé qué ¡Exit! Eso es sólo para la salida ¡Oh! No sé si quiero entrar En lo del megalodon Este ¿Tratamos? Megalodon Pero aquí hay otra cosa Pero es que Mira lo que hay La montaña rusa Esa ¿A dónde quieres entrar tú? No sé ¿Esto qué es? Es que no sé lo que es ¡Pues habrá que probarlo! Pues es press pass No se puede aquí Hombre, claro que no Tenemos que estar Ah, claro Vale, vale Dentro de 10 minutos Algo así Ah, no Minutos está la raya Bajo mantenimiento Tampoco se puede Aquí Por aquí En el express pass, ¿no? Es que no sé No podemos entrar en el express pass Tenemos que entrar en este Mi niño Acá no somos No somos VIP, ¿sabes? No somos nada VIPs Entonces tenemos que entrar En el pase normal De gente corriente Yo soy un niño Bueno, mi hombre A mí me llama especial ¿Qué es esto? Estadion Es que yo he ido por el otro lado A ver qué es Vale, vale Por aquí salimos Por aquí salimos Por el otro lado Eso ha sido el karma Vale, por aquí Vamos a Estadion ¿Ya quieres otra vez Que me lesiones? Se va a hacer un trinecillo No Tendrá que pasar ahora Yo lo he visto pasar Hace un momento ¡Ay, ay, ay! Que me empujas a las vías! Empújame Aquí sí Es verdad Vale, vale No sé si mirad De ir para allá Aquí está la exit Madre mía Ya te he visto Y lo leo ¿Qué haces? No te deja No Vale, chicos Pues mientras aprovecho Vale, para deciros Que este fin de semana Si le presentáis el like Aquí a tope Durante toda la semana En todos los vídeos Tendréis unos nuevos directitos El sábado En el canal Del ocaso Y el domingo En mi canal ¿Vale? Y van a ser unos directos Súper chulos Más chulo que esta montaña rusa Sí Quiero comerme la Krasti Burger Joder Es que claro Seguro que tarda Porque es largo o algo Lo que pasa es eso Que Yo quiero montarme y ya ¡Mira! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¿Qué dices? ¡Ya viene! Voy, voy, voy ¿Pero dónde estás? Aquí ¿Me dejarás subirme? Que estoy en este lado Pues no lo sé Y si no No habré entrado por ahí Es que yo no sé Para qué te vas Mira Mira, mira, mira Oye, aquí hay un montón ¿Eh? Un montón de gente Aquí ¡Me quiero montar! ¡Woo! Estamos en primera fila Madre mía, hay que tirar Ahí del tirón Krasti Burger en la mano ¡Mírame! ¡Mírame! Madre mía, chaval Krasti Burger ¡Woo! Mira otro mapa por detrás ¡Ostras! ¡Qué chulo! A ver, esta parece que va bastante mejor Más suave Y parece que va a ser muy larga No sé yo las vías A ver, yo calculo que las vías Tienen una seguridad buena Que esto no se va a salir de aquí Pero Esperemos, por favor Por lo menos parece más segura que la otra Mírate rápido por detrás ¡Mira la foto! Todo lo que hay ¡Sonríe! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Cuánto tardan en romperse la atracción! En el momento vamos bien Vamos bien, eh Va muy suave Estaba muy suave Sí, pero no va lentita, eh Va a su ritmo ¡Olé! A ver ¡Woo! Oye, esto es como si estuviéramos en el parque de atracciones En vez de en el Universal Studios ¡Que veo! ¡Y yo! Madre mía, ha estado muy bien esta montañita Madre mía rusa Sí, 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 sí Me gusta, me gusta ¡Woo-hoo! ¡Olé! Y te da un paseíto aquí por varias partes del mapa Por la parte exterior del mapa, ¿no? O sea No es donde están todas las cosas Pero sí por fuera ¡Ahora vamos donde están todas las cosas! ¡Mira, mira, mira por ahí! ¡Allá vamos, allá vamos! ¡Olé! Y eso ¡Ah, vale! ¡Sale la parte! ¡Ay! ¡Que tengo una señorita a mi lado! ¡Hola! ¿Cómo se ha metido? ¡Pues no lo sé, pero... ¡Virueta, gamer, hola! ¡Lol! ¡No sé cómo lo he hecho! ¿Cómo se ha metido? ¡Vale, ya está! ¿Ya hemos llegado? ¡What the fuck! ¡Oh! Sí, claro que me ha llegado ¿Pero cómo se ha metido esta mujer aquí? ¡No lo sé! ¡Tengo miedo! ¡Mira, la camiseta blanca resplandece en azul Por esta zona! ¡Qué mierda! ¡Uy! ¡El otro! ¿Qué dices? Tengo un señor a mi lado Vale, vale Entonces llevamos por la parte de Exit Por aquí Esto es muy extraño, ¿eh? ¡Hay fantasmas! ¡En el Universal Studios! Vale, vale, vale Vamos por aquí Este tiene que estar por ahí No son fantasmas, lo sé, pero... No, este no está aquí Vale, este se ha acá a la tienda Que no saben, na ¡Claro! Para comprar Pero claro, a mí no me gustan mucho Jurassic Park y estas cosas Así que... ¡Mala suerte! Me hubiese comprado la de Hogwarts Pero no me dejaron Mira, vistas ¿Qué es esto? Mira mi camiseta blanca ¿Cómo se ve con estas luces? Sí, sí, sí Te veo todo así como azulita y eso La montaña que hemos hecho La montaña rusa Y ahí hay otra, ¿eh? Tendremos que... ¿Qué es esto? No me empujes el coche No te empujas ¡Y estoy aquí! ¡Lámetros tuyo! Madre mía, no me empujes ¡De agua! ¿Cómo que de agua? No me la pillas ¿Pero esto se entra a algo? No lo sé ¡Oh, madre mía! ¡Mira! ¿Qué? ¡Mira pedazo de fotos aquí con mi coche de Jurassic Park! Tres días más tarde Te lo ha dicho el coche ¿Qué es esto? No sé, no se puede entrar No tengo ni... No, es como para comprar algo No lo sé Uy, eso está muy desgastado, ¿eh? Sí, la verdad es que sí Vamos a ir rapidito No vaya a ser que le dé por caerse ¿Qué es esto? Monedas, yo estoy viendo monedas aquí Exacto ¿Tampamento base de tesoros o algo así? No sé qué pone Guata, a ver A ver Tantos tesoros como que es para comprar cosas de... ¡Esto es Donkey Kong! ¡Qué miedo! ¿Y esto qué es? Nada Vale, 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 vale Aquí hay que investigarlo todo Porque la verdad es que está súper chulo A mí me encanta, ¿eh? Mira, ya estamos a mitad del recorrido Por allí está la entrada Y lo de Hogwarts ¡Eh! ¡Ostras! Pero dentro de 15 minutos Este va a tardar mucho No, o dentro de 15 minutos O sea, se tarda 15 minutos Ay, no, 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 no Madre mía Esto si queréis vosotras con tiempo Lo miráis, tranquilito Yo quiero hacer Yo quiero ver todo el mapa Así, rapidito Es Sifi City Sci-Fi Sci-Fi City Vale, futuro eterno allí En serio no hay ni una sola moneda ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Muchos minutos Mira, tienda ¿Y de qué? ¡Mira! Regresa al futuro ¡Ven in Black! ¡Ven in Black! Me acuerdo de cuando la veía Cuando era pequeña Está súper chulo esto A ver Salgamos por aquí Ahora yo quiero llegar hasta allí ¿Cómo se llega? A ver, sígueme ¿Me está siguiendo? No me queda otra ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! Aquí, sígueme, sígueme Por aquí Chú, 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 chú ¡Ah, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Compañero! Se va a quedar el surfeo en tierra ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Alto el parque! ¡Míralo! ¡Cómo mola la zona de Springfield! Y me tapa... Debería de haberte puesto por el otro lado Porque ahí me tapa todo el parque Eh... Yo qué sé Ya, ya, ya Tampoco lo calculé ya ni nada ¿Sabes? Pero... Pues si quieres ahora otra vez Qué chulo Sí, sí, sí Quiero verlo de nuevo ¡Mola mucho! Ponte en este lado Ponte en estos asientos aquí Aquí, 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 aquí A ver... Aquí Oye, a ver qué vamos a ver ahora ¿Cuándo empieza? Lo pone por allí Pero no se llega a ver 20 segundos No pasa nada, no pasa nada Mola mucho Bueno, también, estás tanto decir Que el sábado en mi canal A las 8 de la tarde directito ¡Ya lo he dicho! Y el domingo en tu canal A las 8 de la tarde directito ¡Claro! Espero que estéis todos Para jugar todos juntos ¿Ves? Pues ya quedan 5 segunditos solo Ya lo he dicho A ver... 3, 2... ¿Dónde lo ves? 1... Pues ahí atrás ¡Uuuu! Mira qué guapo ¡Mira Hogwarts! Aquí está Hogwarts Es lo único que quiero ver De verdad ¿Por qué Sosa? No, no, no Es que yo... De verdad Quiero ir a Universal Studios Solo para ver la zona de Harry Potter Hay que verlo todo Vamos, vamos, vamos A por la salida Chiquilla Que me he bugueado Por tu culpa Te he bugueado Claro, mira ¡Mira! ¡Mira! Mira, ¿dónde estoy? Mira para arriba ¿Dónde? ¿Qué es lo que pasa? ¿Es ahí? ¡Ah, hay un rebelde! ¡Baja! ¡Madre mía! Déjame que no baje Si no quiero A ver qué más hay aquí Qué guay De verdad, eh Mira, Menin Vlad Está bajo mantenimiento Oye, pero es que A mí me daría miedo De entrar aquí Porque seguramente Cuando salgamos Se nos hace lo del flash Y no nos acordamos de nada ¿Sabes? Y yo quiero acordarme De todo Vale, por aquí Vamos a entrar en Hulk Parece que es Esta atracción verde gigante Diez minutos, eh Vamos, vamos ¿Qué es esto? Un camino Ay Madre mía Me queda atascada ahí Como si nada ¿Sabes? Y aquí también Sí, la de esquina A ver Por aquí vamos Vale, ahora no Ahora no Ahora voy De corrida Vale Aquí, aquí, aquí Que yo quiero montarme Mi atracción Oye, las atracciones Están chulas En verdad, eh Lo que pasa es que La primera ha sido Superfame ¿Dónde me he metido? Aquí, aquí ¿Dónde vas? ¿Dónde está ahí? Aquí Pero ve Sigue la luz Ostras, chaval ¿Esto qué es? Aquí, aquí Vale Salta ¿Por qué? Ahora tenemos que esperar Aquí la Siguiente Eh De esto No sé Mira, pone Que el increíble Hulk Es el El más rápido De esto, eh Ostras Es el más rápido Pues no lo sé Es el Face Tal Por tu seguridad Por favor Replace from Jumping O sea Que no saltes Que te estés dentro Y todo el rollo Oye, oye, oye ¡Uh, cuánta gente! ¡Míralo, míralo! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Qué viene! Vamos a intentar ponernos De los primeros Pues tira para allá Bueno, eh Ponte aquí De los primeros Salta Tienes que saltar De los primeros Aquí, 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 aquí Yo no lo veo ¡Chu! Aquí, estoy Ah, que va por ahí Que va por ahí ¡Ponte, ven, ven, ven! Aquí, vale Perfecto Ahí está O sea, cuánta gente Acaba aquí en este vagón ¡Ulo, oló, oló, oló! Somos muchos ¡Uh! ¡Mira esto! ¡Para adentro! ¡Hola! ¡Sí, es que no te veo! ¡Casi! ¡Para adentro! No sé si te veo el nombre solo ¡Hola! ¡Sí, sí, te veo la sombra! ¡Me ven y me ven la burguesa! ¿Ves la burguesa? ¡Ja, ja, ja! La silueta Mira la burguesa No la veo Veo el queso Mi crasti burguero ¡Ah! ¡Mira esto! ¡Que era demasiado rápido! ¡Acelerado, eh! ¡Acelerado! ¡Que haces esto! ¡Claro, es que ha dicho que era lo más rápido! ¡Venga, hasta luego, chaval! ¡Deja la cámara un poco! ¡Está tremendo! ¡Ostras! ¡Cómo mola! ¡Olé! ¡Mira, Hogwarts! ¡Está tremendo! ¡De pronto! ¡De verdad, te lo prometo! ¡Oh, Dios mío! ¡Díganlo que no sea Hogwarts! ¡Hogwarts, Hogwarts! ¡Hay un montón de gente en la atracción! ¿Te das cuenta? ¡Sí, sí, sí! ¡Mira todos los que somos! ¡Dios! ¡Sí, somos un montón! ¡Mola mucho! ¡Oh! ¡Olé! Es la más rápida, eh! Y la que mejor va Pero vamos La otra iba bien Pero esta va Tremendamente bien ¡Vale, vale, vale! Ahora por aquí ¡Esta sí que es tan larga! ¡Olé! ¡Qué guay! ¿Tú te imaginas montarte de verdad en una cosa de estas así? Si va a este ritmo ¡Vale! Si va como al principio ¡De rápida no, por favor! Cuando hace el looping ese No, a mí no me gustan las montañas rusas En juegos y todo me encantan Pero en la vida real no me subía ninguna Por aquí creo que nos están buscando y es imposible encontrarlos Mira toda la gente que nos ha encontrado Es que mira todos los que somos Mira, somos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Es decir, son 8 personas con nosotros Vale, es que claro Ahora les diré Estoy en lo del increíble Hulk Y cuando lleguen ya estoy en otro lado Claro, es que es eso Claro A ver, Exit La salida es por aquí ¿Vamos? Espérate, ¿no? Por aquí Uy, está todo súper oscuro, ¿eh? Sí Vale Exit, menos mal que están los carteles aquí resplandecientes y que hay unas pequeñas luces arriba verdes De Hulk Por aquí Vale, vale Salido, salido Lo he conseguido Ole, estamos fuera Oye, aquí sabes que siempre se hacen fotos aquí con las cosas No se puede Ven aquí, ven aquí ¿Cómo que no se puede? Ven aquí conmigo Aquí Pero mira para la cámara A ver, la cámara está aquí Ahí, madre mía con el increíble Hulk ¡Mira, mira la gente! ¡Woo! ¿Dónde? ¿No has visto cómo pasan en la montaña? Ah, sí, míralo Ah, vale ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? ¿En serio no lo has visto? Vale, vale, vale Y creo que ya hemos terminado el parque Estamos al principio ¿Seguro? Sí, sí, sí Mira Sí ¡Ole! ¡Oh! ¿Te ha gustado? Está chulo A mí me ha encantado de verdad Despedida aquí con el sol de fondo ¿Sabes que no? Ven aquí Que verás Madre mía No sabe hacer ni ver otra cosa Uy, es que esto mola mucho Me encanta esta parte de verdad, eh Cuando funcione ¡Oh! ¿Y esto qué es? Aquí Un aparcamiento algo extraño Vale Entonces voy a despedir con el autobús Noctámbulo de fondo Porque es moradito como mi pelo Así que nada De verdad que espero que os haya gustado A mí me ha encantado Y si es así Le quedasme y dejame un comentario ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Con mi Krasti Burger! ¡Ea!